Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Woof Meow. Yo soy Pam. El día de hoy les quiero platicar más sobre Woof Meow. El que nosotros seamos un centro integral significa que al acudir con nosotros no estás acudiendo a cualquier otro servicio convencional. No somos una estética, no somos una veterinaria ni una guardería. Al ser un centro integral lo que buscamos es que todos nuestros servicios se diferencien de lo demás. En nuestro caso, ustedes saben que somos super pet lovers y siempre estamos viendo por los animalitos. Nuestra preocupación son las mascotas, es un interés muy genuino, incluso por sobre todas las cosas. Es por eso que contamos con protocolos para todos los ingresos y en todos los servicios. Y esto lo hacemos con la mejor intención de que cuando tú acudas con nosotros a dejar a tu mascotita te quedes tranquilo, de que va a estar en buenas manos. Muchas veces no estamos acostumbrados a ir a un lugar y que haya todo un protocolo de ingreso o de servicio. Sin embargo, es algo que nuestros clientes valoran y agradecen mucho. Es la parte que más nos diferencia porque realmente se nota que nos interesa que las mascotas estén bien durante el tiempo que estén con nosotros. Entonces, también nos preocupa mucho siempre estar utilizando productos de la más alta calidad. Por ejemplo, en la estética utilizamos una marca que sin duda para nosotros es la mejor. Es una marca importada que aporta muchísimos beneficios a su piel, a su pelo. Entonces, no solo nos conformamos con hacer un servicio de baño o estética, siempre tratamos de ir más allá. De otra manera también en nuestra guardería, no solo los cuidamos, sino también nos entretenemos. Nos preocupamos porque hagan actividad física, mental, también reciban seguridad, amor y pues que siempre los nanitos estén súper atentos a todas sus necesidades. Pero además un plus es que tenemos un médico veterinario atrás en guardería. Eso quiere decir que si algo sucede, si notamos cualquier cosita, lo vamos a avisar a los dueños para que tengan toda la precaución y siempre estén los mejores cuidados. Nuestro personal está altamente calificado, sobre todo en un trato a las mascotas. Es muy humano, muy respetuoso. Todo lo demás lo podemos aprender, pero creo que la esencia siempre debe de ser esa. De igual manera, en todas nuestras áreas de salud y terapias tenemos expertos en el tema, que además son muy humanos, que son grandes especialistas y todo eso es un trabajo que hacemos con todo el gusto y cariño para poder poner a sus órdenes el mejor servicio, al mejor personal, lo mejor que podamos para atenderlos y de esta manera siempre vaya acorde a nuestro servicio. El preocuparnos muchísimo también por tener protocolos de seguridad para las mascotas cuando llegan con nosotros, el que no permanezcan dentro de las instalaciones por mucho tiempo, por ejemplo en estética, el ser cero jaulas, tener estancias más bien cómodas para que ellos estén a salvo y acompañados. De igual manera, contar con un área de espera en donde ustedes puedan estar mientras la mascotita está con nosotros en algún servicio y estar tranquilos de que todo está saliendo bien, de que hay transparencia en todo momento. El crear este blog con toda la información que nos sea posible y que sobre todo sea útil y valiosa para todos los que realmente nos preocupamos por nuestras mascotas, Woof Meow fue creado para ellos. Esos son nuestros clientes, los que son amantes apasionados de su mascotita, de que realmente se preocupan por buscar buenos servicios, fidedignos, de confianza y que los quieren dejar en las mejores manos. Siempre estaremos buscando nuevos servicios y nuevas maneras de llegar a ustedes, de que reciban lo que sus mascotitas se merecen, no se merecen otra cosa. Si ustedes incluso por cercanía van a otros lugares, es importante que sepan qué es lo que tienen que pedir, qué pueden esperar y compartirles esa información para nosotros es lo más valioso. Por eso estamos siempre aquí, aquí nos van a encontrar, abrimos de lunes a domingo y queremos que sepan que todos son bienvenidos y que nosotros nos vamos a preocupar por sus mascotitas tanto o incluso más. Queremos darles muchísimas gracias a todos por ser nuestros clientes, por darnos su confianza y su preferencia o incluso si no vienen aquí presencialmente, sé que están pendientes en redes sociales y al pendiente de sus mascotitas. Quiero darles las gracias porque sin ustedes este proyecto no sería posible. Tenemos muchas ganas de hacer muchísimas cosas, esto apenas va empezando y queremos que sepan que lo hacemos con todo el gusto para ustedes y para sus mascotitas. Los esperamos aquí en Woof Meow y nos vemos en el próximo video. Bye.